¿Dónde le pongo? Hoy ya está corriendo Dios mío, ¿qué haré yo? Te quiero morir Y no existir Y no existir No hay marchita flor Triste que oran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú demostrabas más patria Pero al ver que es tan antipática Y con todo te muestras penébola Disputidas que no encuentro en la niña Para llorar Mi soledad Triste que oran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú demostrabas más patria Pero al ver que es tan antipática Y con todo te muestras penébola Mis pupilas ya no encuentro en la niña Para llorar Mi soledad Gracias 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 Gracias